Sinceramente, yo vi la película una vez y mi siguiente contrato ya fue con el guión que ellos habían escrito, que se parece un poco. La base es la misma, hay alguna secuencia rescatada, alguna cosa que pedimos rescatar, pero en realidad no se parecen demasiado. El propio desarrollo del guión, de la historia, hizo que ellos respondieran a las necesidades de la historia, no al reflejo de aquella otra de origen, sino convertirla esta en una historia que ellos manejaron como propia y que desarrollaron en sí misma. Afortunadamente ha cambiado y ha cambiado mejor, porque nosotros siempre que escribimos el guión la esperanza es que lleguen luego los demás departamentos, dirección, interpretación, pero claro, que lo arreglen y si funciona colgarnos las medallas y si no escurrir el bulto. Pero en este caso ha mejorado muchísimo, porque Carlos es un maestro de la comedia y luego el reparto es un all-star, entonces el resultado es muy divertido. O sea, creo que el guión estaba trufado de gags y de chistes, porque nos gusta que la comedia tenga muchas risas y cuantas más mejor, pero es verdad que ellos lo han llevado a los cielos. Sí, lo que sí que te voy a contar es que normalmente siempre hay un proceso en montaje en el que caen algunas cosas, caen secuencias enteras o cambian de sitio. En esta peli, muy poco, casi todo. O sea, lo que hay es recortes sobre las propias secuencias, en montaje hemos pulido, pero la estructura es muy, muy parecida al guión que puedes leer. Lo lees y según van avanzando es muy parecida a la película, lo cual no es normal, siempre se mueve más. Eso significa que estaba muy bien escrita, básicamente. Gracias. Gracias otra vez. Inicialmente en el guión no teníamos reparto pensado, porque creo que es bueno no pensarlo. De hecho, si supiéramos que luego el reparto iba a ser Cristina Castaño, Ernesto Sevilla o Verdagué, pues probablemente nos hubiésemos relajado en plan, no, no, que luego estos vienen y son muy graciosos y ya se las apañarán. Nosotros intentamos que la comedia funcione sobre papel y luego ya con el reparto se van metiendo pequeños cambios o grandes cambios, ¿no, Carlos? Sí, yo en general, pues lo que hablábamos antes, a mí me gusta, una vez que está el reparto decidido, hacer una lectura sobre mesa, sin más allá que escuchar, y que los guionistas estén allí para que escuchen cómo suenan ya los personajes en voces de estos actores. Y de ahí se hacen pequeñas modificaciones para adaptarlo a carácter y luego en rodaje una vez más. Quiero decir, si hiciéramos exactamente lo que viene en papel como tal y no aportáramos nada, sería para eso dejarlo en una novela. O sea, un guión lo que tiene que ser es eso, es una guía grande. Ellos saben marcar las líneas hacia dónde tenemos que ir y algunos chistes que están escritos para que funcionen como están escritos, pero otros es la situación la que va a generar que eso sea divertido, por lo tanto surgirán cosas. Entonces, esa es un poco mi labor, estar atento a no perder las posibilidades y que las cosas sean divertidas y que hagan avanzar la historia y que cuenten lo que queremos contar. Yo creo que es importante tener a un director que sepa entenderlo y que sea un tío elegante. Es decir, tener un pony con, me vais a perdonar la palabra, con un pollón en escena no es fácil. Se puede hacer de muchas formas y podrían ser todas tafias. Lo que creo que Carlos hace una buena labor de reinterpretación del guión, tanto de esa escena como de otras tantas, en la que tú lo ves y dices, no lo dices, es como de, joder, está guay. Y yo creo que eso es una labor importante de Carlos, de profesionalidad, de saber entender los chistes y a dónde quiere llevar la peli. Creo que lo que hay que hacer es escuchar la peli. La peli que estás haciendo te lleva a un sitio. Entonces, aquí podemos llegar en determinadas situaciones más lejos que en otras pelis. Y creo que además es eso. Si nosotros conseguimos llevar a la gente al cine este fin de semana, al espectador que se siente a ver esta peli, después de haber visto ese tráiler, necesita que le ofrezcamos un paso más allá. No podemos quedarnos en lo de siempre. Porque este tipo de peli es así. Si estuviéramos haciendo una adaptación de Mucho ruido y pocas nueces, pues no. Haríamos una cosa de otra manera, con otra elegancia partiendo de Shakespeare. Pero en este caso, pues nosotros hemos hecho una cosa de gamberra y escrita por ellos en vez de por Shakespeare. Pero por un unicornio muy elegante. Pero es que están ahí, ahí. El unicornio es muy elegante. Súper elegante. Tengo que decir que lo pintamos solo de un lado. Porque me da la cosa del otro lado. Y está pintado solo de un lado. Por ejemplo, ya que habléis del unicornio, cuando escribís esa secuencia, ¿qué es lo que pensáis? Nos lo van a tirar. O sea, pensamos, esto no va a pasar. En cuanto lo lean, van a decir, no, hoja tirada, guión con fuego. Y no, colo, que eso hay que darle las gracias a nuestros queridos productores, que no solamente no lo tiraron, sino que además dijeron a tope con ello. Lo cual es bastante de agradecer. Si te alejas demasiado, yo creo que pierdes comedia. O sea, tú piensas en... Esta peli tiene un poco que ver con el subgénero de comedias gamberras, de fiestas universitarias y tal. Y en todas las grandes del género, en Desmadre a la Americana, los personajes son de verdad. La institución es súper seria. Y esto es lo que le pasa a ellos. Ellos sus problemas son de verdad. Y sufren de verdad. Y bueno, están en peligro, están en peligro de verdad. Lo que les pasa durante la aventura es muy divertido. Es alocado a veces. Y es un poco extremo. Pero el conflicto es... El conflicto es de verdad, ¿no? Claro, yo básicamente... Yo siempre trabajo desde el convencimiento de que si el conflicto es real, si el conflicto lo puedes identificar, luego puedes ir muy lejos. Y puedes llegar donde quieras, en la comedia o en lo que sea. Pero si el conflicto está anclado en la realidad y lo identificas, luego todo lo que suceda, por muy loco que sea, lo puedes entender y puedes empatizar con esos personajes si el conflicto de verdad lo reconoces como espectador. El primer error cuando haces comedia es intentar hacerte el gracioso. Es fracaso absoluto. Y los actores de aquí lo saben muy bien. Ellos están interpretando un papel de verdad. Y luego ya la situación... Tú no te preocupes que si todo está bien, la gente se reirá. Porque la situación es divertida. Pero a la hora de plantearte el conflicto y los personajes tienes que ser como si fuera un drama decimonónico. Sí, bueno, es como esta clave para hacer de borracho. Lo importante es que no se te note que estás borracho, que es lo que haces cuando estás borracho. Entonces, eso pasa mucho con la comedia. No hagas risa. Ya está escrito, ya está divertida la situación. No intentes hacer el payaso, sino que simplemente las circunstancias te van a ayudar a que sea divertido.